bienvenidos amigos a un nuevo vídeo por este canal bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom, hoy día vamos a continuar haciendo misiones secundarias así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver una vez que ya hemos iniciado con las aventuras secundarias como de salvando la llanura salvando algún punto en particular cierto ya nos podemos dirigir hasta aquí al fuerte vigía para ingresar en su interior y ahora aquí realmente desconozco si tenemos que hacer todos los salvando cierta parte o solamente algunas pero ya vamos a poder encontrar a Glaren en esta ubicación y él nos va a dar una serie nueva de misiones dice buenas noches Link eres un orgullo es un orgullo verte alerta a pesar del intento de la hora no sabes cuánto te agradezco que hayas venido hasta el cuartel general de la patrulla exterminadora ya que estás aquí te cuento un poco al que nos dedicamos prunia nos ha pedido que de momento dejemos de buscar armas en la celda los tres equipos de la patrulla están de batida vaca que ya es lo que lo que le está diciendo recién cierto de si te interesa pues ya miren se dan cuenta que aquí le puedo hablar de los equipos equipos los cuales en este caso yo ya ayudé y están en mis en mis vídeos anteriores lo pueden buscar pero aquí le vamos a decir que me hable de los monstruos y se se mencionan varios monstruos gigantescos en los últimos informes que hemos recibido entonces está el talus el linux y el maldora cada uno de esto es una misión diferente ya así que yo en este caso vamos a decir que nos dé la misión de talus y este nuestro compañero de acá la sufrió en el ataque de un talus a la meseta de acá la norte es un monstruo gigantesco cuyo aspecto se asemeja a la de un montón de rocas pero si te soy sincero nuestras armas no le harán nada a la semejante bestia tenemos todas las de perder la verdad ok misión secundaria a la casa de talus quieres que te hable de algunos no más tardecito por favor solamente hablamos de este porque ahora vamos a hacer esta misión perfecto si yo busco las misiones secundarias y le hago clic en la misión a la casa de talus inmediatamente en la misión en si me marca la ubicación donde se encuentra que es justamente aquí así que yo voy a tomar este santuario para llegar de la forma más rápido posible mientras tanto les recuerdo que si son de chile y quieren conocer a jessica ángeles la voz de celda ella vendrá a infestemuco el próximo 7 y 8 de octubre las entradas ya están a la venta están en preventa de eso así que están más baratas recién de comprar la hora y también les dejaré acá abajo en la caja de descripción no sólo el link para que compren la entrada sino que también un importante código de descuento ahora simplemente nos tenemos que dirigir aquí hacia la ubicación marcada en el mapa de hecho el punto amarillo aquí obviamente vamos a tener que pelear así que si quieren pueden sacar a sus compañeros para que nos echen una manito listo ahora sí somos todos juntos como los vengadores aquí tenemos que avanzar ahí hay un maluno ah no no era un malulo ya ahora están aquí más o menos cerca del enemigo debería aparecer está con una pseudo laguna así que aquí vamos a seguir avanzando de eso está aquí está aquí está aquí aquí se dan cuenta esa rueda están ahí bueno a vivir no solamente roca aquí cada quien puede ocupar en la forma más fácil que sienta que es para pelear yo me alejo un poquito de él a ver efecto ahora va a tirar el cosa que quiero que se bugeó o no no alcancé a eso la idea era esa piedra que me que me tiró tirársela de vuelta que vamos a esperar simplemente a ver a ver que venga que venga por qué no me la tira ahí está estúpido ahí cae aquí simplemente le damos a la a la piedra y creo que con otro más se muere así es perfecto evidentemente agarramos todo lo que encontramos nos damos cuenta de que se actualizó la misión y nos dice que vayamos de vuelta al cuartel agarramos todo lo que hay entonces aquí queda otra cosa un ámbar estos corazones no sé si realmente sirven yo de repente yo antes se los colocaba mis a mis escudos para que se viera más bonito pero lo vamos a dejar ahí entonces ahora tenemos que volver hacia el fuerte y que está por acá usamos evidentemente la torre de mapeo y así nos vamos rápidamente para allá y aquí estamos de vuelta entonces en el fuerte y vigía vamos a bajar para ya conversar al muchacho asumo que la misión que ya lo destruimos y también nos va a dar las próximas misiones a ver dice buenos días por la mañana link permite que aprecio y darte la gracia por todos tus esfuerzos no sabes cuando te agradezco que hayas hayas venido hasta que algo ok ya lo mismo que mi hijo recién dice ok me está repitiendo lo mismo me está repitiendo lo mismo ya eliminé a un monstruo aquí le cuento no sabes lo que hice en serio cuáles terminaste a talus déjame comprobarlo encima no me cree que se cree efectivamente el último informe que recibimos indica que el talus fue derrotado no puedo creer que hayas podido con un monstruo tan fuerte tú solo con razón tus hazañas son legendarias por todos los hirule espadachín permíteme que te entregue tu recompensa por exterminar al monstruo sé que no es gran cosa pero te ruego que lo aceptes valesian rubia está más que bien espero que podamos seguir contando contigo en un futuro a la casa de talus entonces misión completada voy le podría seguir conversando aquí que vale de los demás monstruos pero eso lo vamos a hacer en una próxima oportunidad porque la idea es hacer más vídeos cierto dejaré el vídeo hasta acá si es que te sirvió y te ayudó y te gustó me puedes ayudar tú dejando un me gusta también recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiosito a amigos míos